En el vídeo de hoy vamos a decorar una caja vieja de cartón. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres saber qué he hecho con esta caja, quédate conmigo. ¡Empezamos! Esta es la caja que voy a decorar. Como veis está hecha un desastre. Estaba por el taller y no sé cómo no ha ido a la basura, pero he decidido darle una oportunidad, así que vamos a ver lo que hacemos con ella. Lo primero que voy a hacer va a ser aplicar la técnica de la carta pesta, utilizando este papel de las páginas amarillas. Seguro que tiene alguna por casa y si no, pues puede utilizar periódicos o revistas. Voy a hacer trozos pequeños de papel utilizando las manos. Si utilizamos las tijeras el corte es muy recto y no queda tan bien. Mientras recorto los papelitos te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme, sobre todo por Instagram. Si haces alguna de mis creaciones, mándame una foto por cualquiera de mis redes sociales o etiquétame las tuyas. Me encantaría verlas. Después de un rato ya tengo recortados todos estos papelitos, así que vamos a ponernos en marcha. Esta técnica es súper fácil. Solo necesitas cola diluida con un poco de agua y un pincel o una brocha. Ahora, tienes que aplicar la cola en la caja y poco a poco voy a ir pegando los papelitos. Después pondré también cola encima. Voy a ir acomodando los papeles por los bordes de la caja para que el acabado sea mejor y luego voy a ir rellenando todos los huecos. Esto no tiene ningún misterio. Al aplicarle el papel a la caja conseguimos que sea más resistente y también vamos a realizar una especie de textura que luego cuando aplique la pintura la vais a ver. Una vez cubierta toda la tapa hay que dejarla secar. Voy a hacer lo mismo con el resto de la caja. Así que un poco de paciencia y a cubrirla por completo. Solo voy a aplicar una capa de cartapesta, pero si quieres que la caja sea aún más resistente, puedes aplicar otra. Pero yo creo que con una es suficiente. Y una vez terminada queda así. A dejarla secar. Ya ha secado por completo y el resultado es este. Mirad, ha quedado súper bien. Ahora es el momento de pintarla. Yo voy a utilizar pintura a la tiza. Como he dicho siempre, la pintura a la tiza es una pintura que no necesita imprimación, por lo que la puedes aplicar directamente. Si no fuera tu caso, puedes aplicar una imprimación primero, por ejemplo el gesso, y después utilizar cualquier pintura acrílica. Voy a darle dos capas, dejando secar muy bien la primera para aplicarle la segunda. Y con estas dos capas voy a conseguir el color que quiero. Lo de aplicar la imprimación es para, aparte de preparar la superficie, para que pueda ahorrar pintura acrílica. Pero si quisieras aplicarle directamente la pintura acrílica, podría hacerlo, aunque tendrías que darle muchísimas más capas. O sea que sería un gasto más grande. Una vez pintada la tapa de la caja, voy a pintar el resto. También le voy a dar dos capas. Lo siguiente que voy a hacer cuando ha secado la pintura es envejecer la caja. Para ello voy a utilizar betún de judea, como veis, diluido mucho en agua. El efecto este es muy fácil hacerlo. Simplemente tenéis que pintarlo con los brochazos y antes de que seque, con una toallita húmeda o con un trapito, retiráis el exceso. Y así, pues se va a quedar ese tono como envejecido, pero queda también súper bien. Además, si han quedado algunas arrugas con el papel, pues las va a marcar y eso le va a dar un efecto muy bonito con esa textura a la caja. Voy a aplicar el betún por toda la caja y voy a ir retirando poco a poco. Es muy importante que vayáis por partes porque si no, se os seca y es imposible retirarlo. Si no tenéis betún de judea, podéis utilizar pintura acrílica, marrón, oscura o negra, diluida en agua y hará el mismo efecto. Ahora con este sello de escritura y con una tinta, voy a ir estampando por todas las partes de la caja. Va a ser un poco así aleatorio, pero creo que puede quedar bien. Le da un toque así también desgastado y un efecto un poco romántico. Si no tenéis tinta, podéis utilizar también pintura. La ponéis con una esponjita o algo al sello y vais estampando por todos los lados. Da igual que quede irregular porque como veis me está saliendo un poco irregular. No estampa porque no le he puesto tinta a todo el sello, solo a un borde. Voy a hacer lo mismo en la parte inferior de la caja. Y así vais estampando y conseguís el resultado que más os guste. Y así va quedando. Sigo decorando la caja y he elegido este papel de decoupage de Daika 3 que me gusta mucho. Y nada, voy a ir recortando lo que es el pajarito y algunas flores y seguimos. Ya tengo todo recortado y ahora vamos a hacer el decoupage. Para utilizar papel de decoupage es muy importante que le apliquemos una cantidad generosa por la parte inferior. Incluso lo podemos mojar con un spray de agua para que el papel quede un poquito más blando. Porque al ser más grueso es más complicado hacer el decoupage. Así que yo estoy aplicándole el pegamento como veis con un pincel bastante cargado. Ahora con mucho cuidado lo voy a colocar encima de la tapadera. Y una vez que ya tenga la posición medio clara, pues voy a aplicarlo otra vez de nuevo pegamento encima. Desde el centro hacia afuera para evitar que salgan burbujas y arrugas. Esto es más fácil que con la servilleta porque el papel es más grueso y es más fácil. Pero tenéis que tener también cuidado porque como le pegáis en un tirón sois capaces de romperlo. Así que mucho cuidado. En la parte inferior de la caja voy a ir pegando las rosas que he recortado haciendo diferentes composiciones. Las voy a pegar igual que he pegado en la tapadera el pajarito. Utilizando pegamento para decoupage. Y una vez pegadas todas las rosas en las diferentes caras de la caja, me queda algo así. Esto es totalmente opcional y depende del papel que elijas. Puedes elegir servilletas, recortar alguna imagen que tengas por casa, etc. La tapadera sí me encanta, pero voy a darle un toque de volumen al pajarito y a las flores utilizando un barniz de relieve. Aplicarlo es muy fácil. Es como una especie de lápiz. Vas dibujando el contorno y vas rellenando la figura. En este caso el pájaro y las flores. Una vez que seque, queda totalmente transparente como si fuera un cristal. Y le da un volumen extra a la figura que rellenamos. Al final decidí darle volumen al pájaro, a las flores y también a todos los círculos de la ilustración. Así que voy a estar un rato rellenando hueco. Ya ha secado y ahora quiero darle un toque dorado, utilizando un esténcil y pasta de textura. Si no tienes esta pasta, puedes pintar alguna blanca que tengas o utilizar simplemente pintura acrílica. Coloco el esténcil, cojo un poco de pasta de textura y lo voy extendiendo. No quiero que sea algo perfecto, así que quiero algo irregular un poco por darle este tono a los bordes de la caja. Una vez extendido, lo levanto y queda así. Voy a hacer lo mismo en las cuatro esquinas. Si no tienes espátula, también puedes utilizar, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Una vez terminado esto, hay que dejarlo secar muy bien. Y mucho cuidado, porque yo siempre me llevo en los dedos alguna pintura. Porque no puedo esperar y siempre me pasa lo mismo. También voy a poner esta pasta en los bordes inferiores de la caja. Un poco a lo loco, pero yo creo que queda bonito. Un truco. Si veis que no os gusta el resultado, en el mismo momento con una toallita húmeda podéis retirar el producto. Así que no os preocupéis si os equivocáis. En el mismo momento podéis retirarlo. Cuando sé que ya no, pero en ese momento, fijaros. Lo quitáis y aquí no ha pasado nada. Quiero darle más luz a la caja y por eso voy a utilizar la técnica del pincel seco, utilizando pintura dorada. Voy a cargar muy poco el pincel con pintura y voy a ir dando toquecitos, sobre todo en los bordes. Pero también por diferentes partes de la caja, un poco así de forma aleatoria. Para que quede ese toque dorado que como veis, yo creo que en cámara se puede apreciar, le da un toque muy bonito. Si queréis un dorado más intenso, podéis aplicar esta técnica varias veces. Es mejor aplicarla varias veces que llenar muchísimo de pintura el pincel y estropear el trabajo. Pero bueno, aquí se puede arreglar todo. Si os pasáis un poco de pintura con la toallita, podéis retirar lo que sobra. Yo estoy dándole aquí en la esquina y también voy a hacerle como una especie de contorno a las flores para que resalten más. Una vez hecho esto, voy a forrar el interior, utilizando fieltro de color rosa. Lo voy a pegar con silicona fría. Y una vez forrada la caja, queda así. La verdad es que me encanta. ¿Para qué la utilizarías tú? Déjamelo abajo en los comentarios. Antes de terminar nuestro trabajo, como siempre, hay que protegerlo. Para ello le voy a dar dos capas de barniz brillo. Pero si no te gusta que brille, puedes utilizar un mate o un satinado. Voy a aplicar una capa, la voy a dejar secar y después la aplicaré la segunda. Y aquí está el resultado final de la caja. La verdad es que ha cambiado radicalmente. Iba ya la basura y mirad, la hemos convertido en algo súper decorativo y súper bonito. ¿Qué os parece? Os dejo con el antes y el después. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, no te vayas sin dejarme tu dedito arriba. Compártelo con todos tus amigos. Y si has llegado hasta aquí, me quiero enterar. Así que déjame abajo un comentario que ponga Pájaro loco. Nos vemos muy pronto. Y ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. ¡Chau! 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 ¡Chau!